A través de todas las cosas Dios nos habla, su voz se deja oír, solamente tenemos que poner nuestro espíritu presto para poder oír la voz del Señor, porque el Señor es espíritu y Él habla a nuestro espíritu, amén. Y a través de esta palabra vamos a ver la inscripción de una iglesia que reúne todas estas características. Y Dios a través de esta palabra quiere hacernos tomar conciencia sobre la santidad. Ese es el tema que realmente Dios quiere trabajar en nuestra vida, la santidad del pueblo, porque la santidad confiere en la casa. De la palabra del Señor en el nombre de un Padre, del Espíritu Santo y con todas las diferencias, amén. Escribe al ángel de la iglesia en Tidadejo. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Se puede sentar mientras escuchamos lo que el Señor nos ha de hablar en esta hermosa noche. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que Dios envió un mensaje al ángel de la iglesia y a la iglesia. Y si nosotros analizamos bien, cada una de ellas, había un reproche de parte de Dios para cada una de esas iglesias. Una dejó su primer amor, la otra estaba muerta, el ángel de la iglesia, y así cada una de ellas había algo que desagradaba a Dios y Dios, con voz de mando, con voz de reprensión, y Dios alentaba a Dios y Dios, con voz de mando, con voz de mando, con voz de mando, y así cada una de ellas. iglesias, esta iglesia en específico, es un fenómeno, porque Dios no tiene nada malo que decir de él, absolutamente nada malo, cumplía con todos los requisitos, era una iglesia comprometida, era una iglesia con entrega y una iglesia de pasión, y mucho más en aquel tiempo que se estaba viviendo, que era un tiempo sumamente bien difícil, y donde estaba ubicada la iglesia, y la presión cultural que tenía la iglesia, para poder subsistir en una vida santa, era un reto, parecido a lo que estamos viviendo hoy, quien nos dice que un reto servía a Dios con tanta presión externa, que recibe la iglesia, un reto, o sea, no es fácil, es fácil de la boca para afuera decir que el evangelio no cuesta, pero el evangelio que nosotros recibimos del Señor, Él mismo lo dijo, en el mundo de tres, pero confía, porque yo he vencido a Dios, Jesús se presenta como la imagen principal a la cual nosotros tenemos que acudir cuando nos sentimos sin fuerza, porque no está diciendo que esa iglesia no pasó por pruebas, ni por situaciones, ni por vicisitudes, sí la pasó, pero aunque tenía poca fuerza, seguía en el camino, aún con toda su debilidad, no dice que no pecaron, porque el que dice que no peca, hace mentiloso a Dios, y Dios es mentiloso, nosotros al estar en esta naturaleza, caemos en esta naturaleza, caemos en el pecado, no lo practicamos, porque practicamos es otra cosa, pero caer por nuestra debilidad y naturaleza, es un otro pecado, y no dice que ellos no pecaron, sino que tenían sus debilidades, fallaban, pero permanecieron, permanecieron con un espíritu de dependencia, eso es lo que quiere decir, esa es la verdadera santidad, y aun aunque yo me enoje porque falle, como quiera voy a seguir en el camino, porque yo he reconocido que fuera de él, no hay vida, que fuera de él, no hay nada más, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, la voluntad de Jehová, permanecerá para siempre, porque cuando uno tiene esa presión, esa tentación de caer en algún pecado, esa palabra te da fuerza para siempre, te hace dar cuenta de que todo lo que hay a tu alrededor es estímulo, es como neblina, hoy te deleita, pero ya el deleite en varios minutos, tiempo, tiene tiempo de educación, pero lo perfecto, lo que es duradero, lo que perdura, lo eterno, está reservado en los cielos, y nosotros hoy, tenemos las alas del espíritu, y ese espíritu, el espíritu santo, el espíritu de verdad, el espíritu que proviene de Dios, es el que nos ayuda a mantenernos grandes en este camino, pues esta iglesia, rodeada de esa cultura griega, gente de tanto conocimiento, de tanto que sabían, no sabían nada, hacían fuerza a la iglesia, verdadero, no sabían nada, usted no se imagina, quizás por, por cuantas situaciones tuvo que haber pasado esta iglesia de Filadelfia, no es Filadelfia que se llama la iglesia, es que la iglesia estaba en Filadelfia, era una ciudad, gloriosa el nombre del Señor, pues esta iglesia es el modelo, y es el prototipo exacto, dije bien, el prototipo exacto de la iglesia que Dios pensó desde la eternidad, lo que Dios había pensado en su plan de redención, la iglesia, ahí está el modelo, ahí está el modelo, o sea que si se puede agradar a Dios, no es un mito, hay gente que piensa que no puede, que no puede agradar a Dios porque el pecado es mucho más fuerte, no sé si, tienes que ir a Román, capítulo 7 y capítulo 8, lea esos capítulos, ahí te va a enseñar, cuando habla de la ley del pecado y cuando habla de la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, eso es algo poderoso, pero que eso solamente se entiende cuando la revelación del Señor viene a tu vida, esto no solamente lo tienen los que predican, eso lo tiene todo aquel que levantó la mano arriba y dijo, yo quiero a Jesús en mi corazón, yo quiero que su sangre me limpie de todo pecado, tú tienes ese entendimiento, aleluya, su presencia está en este domingo, su presencia se manifiesta, ahora mismo su presencia se está manifestando a través de Dios, hablando a nuestros corazones para que afirmemos nuestros corazones, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, esa es la doctrina, mira, todo alrededor de nosotros puede cambiar, en la iglesia todo puede cambiar, a Dios no le interesa que cambie las cosas, porque Él sabe que, como decía el estudio, la iglesia es multicultural, y en esa diversidad se da muchas cosas, y pueden pasar, yo permite que pasen muchas cosas, pero la doctrina es inamovible, la doctrina no se toca, y ese es el problema que han tenido muchos cuerpos, no sé si se le puede llamar cuerpo, pero que se hacen llamar cuerpo de Cristo, que han intentado o han adulterado la doctrina, o sea, todo a nuestro alrededor, grave sexualmente puede cambiar, pero la doctrina no puede cambiar, ¿cuál es la doctrina? que Cristo viene por segunda vez, Cristo viene por segunda vez, y la Biblia aquí me dice que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras, porque así como están sufriendo esa gente allá en la Páramas, así de real, porque eso está sucediendo en tiempo real, así de real, Él les va a ir a crecer, eso va a suceder, y a veces decimos, Dios es un Dios injusto, mira todo lo que permite que pase, ¿por qué permite que pase todas esas cosas? Romano dice también, oh, oportunidades de la sabiduría, y de la ciencia, y de la inteligencia, ¿cuán insondables son tus caminos? ¿Quién le puede enseñar a Dios cómo hacer las cosas? ¿Quién le puede instruir a Él? ¿Por qué yo quiero saber por qué Él hace las cosas? ¿Por qué permite las cosas? Eso es una mente animal y racional y diabólica, ¿por qué? Porque no han entendido a través del Espíritu, la verdad, y la verdad es que hay misterios en la Biblia, ¿sabes que a veces los teólogos se pasan discutiendo de temas que realmente no tienen un fin? Mi hermano, hay cosas en la Biblia que nosotros nunca vamos a destapar, hay misterios en la Biblia que nosotros nunca los vamos a destapar porque no nos estamos. Y si Dios puso unos límites y puso unas vendas, es porque Él no quiere que tú te metas ahí. Y lo único que desea es que tú vivas una vida piadosa, una vida agradable, una vida digna de Dios. Y eso a veces muchos de nosotros lo aprendemos a la buena o lo aprendemos a la mano. Le digo lo aprendemos. Escucha que me estoy incluyendo. Porque nosotros tenemos diversas personalidades y hay gente que a la vuelta de una vez obedece. Pero hay otros que tienen que pasar por diferentes situaciones difíciles y otros tienen que exprimir para que entiendan cómo funcionan las cosas. Y hay muchos que Dios los exprime, los esbarata y nunca entiende porque son hijos de perdición. Eso es sencillo. Eso es sencillo. Son hijos de perdición. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Este mensaje es para reflexionar. Reflexionar. Exactamente lo que dice la palabra y lo que significa es volver a inclinarse, a doblarse. Por eso lo que significa reflexionar. Redoblar. Y cuando tú te doblas, tú estás reflexionando. Tú no vas a decir vamos a reflexionar. Eso significa reflexionar. Pero hay gente tan orgullosa que no se quiere doblar. No se quiere doblar. No se quiere inclinar. El orgullo es tanto que no reflexiona. Para ello reflexionar es una tarea casi imposible. Porque cuando tú reflexionas, tú tienes que darle para atrás a las cosas que tú estás haciendo y toparte con la realidad de tus errores. Y el orgulloso no quiere aceptar que realmente está cometiendo un error. Por lo tanto, no reflexiona. Son necios. Necios en su corazón. No meditan sobre la verdad. No meditan sobre este camino. El pastor que yo tenía allá en esa edad decía, porque él era un general militar y un tipo alto y serio, un tipo bien serio, bien serio, bien serio, bien serio. Él decía, Dios me dijo una vez, yo soy serio. Pero Dios me dijo, yo soy más serio. Y mis asuntos son serios. Así de siempre. Siempre me reía porque él siempre lo decía. Y ese pastor a mí me enseñó que los asuntos de Dios son serios. Y si nosotros no los tomamos con esa seriedad, vamos a hacer el evangelio. Como si el evangelio no valiera nada. Como quizás las demás iglesias, aquella que había perdido su primer amor. Y eso es bien triste. Esa pasión, ese compromiso. Ay, fíjate, esa iglesia de Éfeso había perdido su primer amor, pero tenía compromiso. Porque ellos obraban. Y hay gente que hace las cosas por el compromiso y no porque aman a Dios. Y eso es un error. Cuando hacemos las cosas porque, como quien dice, por obligación las tengo que hacer. Pero uno lo hace porque lo siente. Dice, cuando alguien tiene pasión, como la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia con pasión, ella no hacía las cosas porque le pesaba, ella las hacía porque se deleitaba. No es lo mismo cuando tú te deleitas haciéndolo. Sirviendo al Señor en el área en la que Dios te ha constituido. Porque Dios nos constituyó a un gesto, a otro gesto, a otro aquello. Y somos un cuerpo. Y como cuerpo, como hablaba con el hermano Gabriel, hablando acerca de estos temas, como cuerpo, él me mencionaba que todo lo que nosotros hacemos lo debemos hacer en común, unión, unidos. Por eso es que a veces la iglesia no avanza. Porque andamos divagando en diferentes pensamientos. Aquel piensa esto, aquel piensa aquello, aquel tira para allá, aquel otro tira para acá. Y no hay un acuerdo. No hay una común unión, no hay coironía. Y somos un cuerpo. Como mi hija. Mi hija es mi familia, sangre es mi sangre. Si a ella le pasa algo, no siento que me muero. Es como si me pasara a mí. Si a mi esposa le pasa algo, es como si me pasara a mí. Porque es carne de mi carne. Es mi familia, es la familia que Dios me dio. No, alabado sea el nombre del Señor. Es la familia que Dios me dio. Y de igual manera, no distinto, así como a Daniel y a sus crías, son mi familia, ustedes son mi familia. Y somos un cuerpo. Es por eso que así como yo sufriría. Si le pasa algo a mi hija, así mismo, así mismo, así mismo, la iglesia debe de amarse. Porque somos un cuerpo. Gloria es el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que reflexionar. Estoy siendo quien Dios quiere que yo sea. Escuchen bien. Esto no es una pregunta para yo desde este lugar a cruzarles, sino que es una pregunta que yo también me hago. Y que debemos hacernos nosotros, como cristianos sinceros y genuinos, estoy siendo quien Dios quiere que yo sea. Otra pregunta. Estoy siendo efectivo en la tarea para la cual fui constituido. Realmente, lo que yo estoy haciendo es estar rindiendo frutos. En el área donde Dios me plantó, estoy rindiendo frutos. Yo me hago esa pregunta ahora. Mientras que el Espíritu Santo me daba a que escribiera para traer este mensaje, yo reflexionaba. porque realmente a veces nos esforzamos. O creemos que nos estamos esforzando, haciendo el bien, pero no nos estamos esforzando para la tarea a la cual fuimos constituidos. O sea, estamos desgastando, invirtiendo nuestra pasión, nuestro compromiso y nuestra entrega a tareas que no pertenecen a la voluntad de Dios para mi vida. Escucha bien esto, porque es muy importante. A veces yo me desgasto, me desdivo por otras cosas que no pertenecen a la vida y a la piedad, y dejo en un segundo plano el propósito de Dios para mi vida. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Porque te vas a parecer a Saulo, a Saulo de Tarso. Cuando hubo un tiempo, él perseguía a los cristianos y se delintaba lo que hacía, no por burla, no porque lo hacía, porque odiaba a la gente, sino porque pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y eso nos pasa a nosotros. A veces estamos dentro, trabajando dentro de algún ministerio o dentro de lo que sea. Y pensamos que lo estamos haciendo bien. Pero tenemos que reflexionar. No fue hasta que él chocó con Cristo, con la imagen del Dios invisible. Cuando él chocó con Cristo la imagen del Dios invisible, entonces él se dio cuenta que estaba volando a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso le pasó a Saulo. Para poder nosotros saber si estamos siendo efectivos, debemos conocer las expectativas de Dios. ¿Verdad? Porque entonces, ¿cómo yo voy a saber que lo estoy haciendo bien? Conociendo cuáles son las expectativas de Dios. ¿Y cómo yo lo consigo? En algún diccionario teológico, en algún instituto bíblico, en parte de orar y ayunar. Bueno, la palabra del Señor nos dice cuáles son todas las expectativas que Dios tiene para la iglesia. Y las expectativas que Dios tiene para la iglesia están en este prototipo de iglesia que se llama Filadermia. Por eso es que este mensaje nos afirma la santidad de Dios. La expectativa de Dios sobre el cuerpo es que seamos santos y sin mancha delante de Dios. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, como dije ahorita, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esas son las expectativas de Dios para la iglesia. La santidad. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice, como sonidos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Se está hablando de dos tiempos diferentes. No te conformes, no te amordes a los deseos que antes teníais. No te acomodes ahí. los malos pensamientos, las malas palabras, las malas acciones. No te acomodes ahí. No te conformes a eso. Gracias a Dios. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos. Dice aquí el texto en todas vuestras maneras de vivir. Amén. Gracias a Dios. Pero este tipo de mensajes, o de exhortación, o de sermón, a veces lo olvidamos porque no queremos reflexionar, no queremos doblar, no queremos... Porque el orgullo impide que nosotros reflexionemos. El orgullo impide que nosotros podamos reflexionar. Y yo necesito que ese orgullo se rompa. Porque si no, no voy a entender la santidad. Y la santidad conviene a mi vida, a mi familia, para que cuando yo hable, se sepa que lo que yo estoy hablando, lo estoy viviendo, lo estoy aprendizando. Y de esa forma tenga un efecto diferente la vida. Porque, como decía la conversación que teníamos en la abierta, ahorita, si la gente se da afuera, no vaya a predicar, pero ve que nosotros estamos como perros ligados, ¿tú crees que va a descargarlo? Porque nuestras acciones son las que verbalizan la santidad. Son el mensaje. Eso es la predica. Esa es la verdadera predica, iglesia. Y en este tiempo que estamos viviendo, donde estamos viendo fenómenos que nunca antes en la historia se habían visto, que la naturaleza está gritando, que la naturaleza está gimiendo, que la naturaleza está llorando, que cosas que nunca antes se habían visto, ahora se están viendo. en el momento de decir que elegimos, porque vuestra redención es una cena. Gracias por tu presencia. Aleluya. Espíritu Santo. Aleluya. 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 Gracias por tu presencia. Gloria a Dios. Gracias por tu mensaje. Tu iglesia. Pero eso, esta vida, es una vida que nosotros tenemos que ir cultivando. No es lo mismo el que siempre, el que cultiva, el que siempre, simplemente tiraba semillas. Pero el que cultiva, la cuida, la protege, para que se dé saludable. Y esta vida que nosotros vivimos, no es como ser un simple predicador. Porque a veces los predicadores vienen y sueltan la semilla. Y ya. Pero bien, tiene que venir un pastor, para que esa semilla, quitarla, de los insectos, de los malos tiempos, para que se dé saludable. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese trabajo que hace el pastor, ese mismo trabajo, es la misma dinámica que tiene que tener en cada individuo del personal. ¿Ves? Porque nadie te cuida mejor que tú. El pastor puede ver algunas cosas, quizás de lejos, o Dios le puede regalar algunas cosas. Pero hay lugares en tu vida donde el pastor no puede intervenir. Que eres tú quien tienes que trabajar con eso en tu vida. Gloria a Dios. Por lo tanto, yo tengo que cultivar esa vida de santidad. Cultivar esa vida espiritual que agrada al Padre. Aleluya. Cuando yo haga eso, entonces se va a saber que yo soy un hombre de compromiso, una mujer de compromiso, una mujer de propósito, una mujer y un hombre, aleluya, de entrega y de pasión. La pasión no es algo que se dice, la pasión es algo que tú no ves en una persona. Cuando está apasionado por las cosas del Señor, a veces tú llegas a los puntos. Porque está bien, hay gente que son pasivos. A veces yo me he conocido a una persona que yo tengo a uno de los señores y me gusta la paz, me gusta, soy un hombre de pasión. A veces pues, me gusta gritar también. Gloria a ser el nombre del Señor. Pero hay gente que, aunque son pasivos, se nota que tienen pasión por Dios. ¿Ves? Porque la forma en la que tú te mueves no es la que determinan que tú te pasas. Gloria a Dios. Es que hay algo, hay una característica definitiva bien particular. Es una persona que vive apasionado. Y eso es lo que Dios, esas son las expectativas de Dios para esta iglesia. Porque Dios no está allá afuera hablando. Dios no está allá afuera hablando. El Espíritu Santo está hablando aquí. O sea, aquí están palabras para nosotros. La verdad es, Dios se está esperando. Dios tiene expectativas con Dios. ¿Sabes? Él te plantó en este lugar. Quizás nosotros, cada uno de nosotros vinimos de diferentes lugares. Yo vengo de Isabela. Y Dios me traba hasta aquí. ¿Por qué? Porque es una intención de Dios. Si Él te plantó aquí, es porque Él tiene unas expectativas. Está esperando algo de ti. Pero hay veces que pasan los años y Dios sigue esperando. Hay veces que pasan los años y Dios sigue esperando que tú seas como una fila de Él. Amén. Por lo tanto, tenemos que en el de Jesús. Hay algo que es una verdad. Y es que las buenas obras no nos hacen santos. Estamos hablando de la santidad. De la santidad particular que tenía la iglesia de Cristo. Y las buenas obras no nos hacen santos. Jamás en la vida. Eso está articulado a la palabra. No es por las obras, para que nadie se lo diga. No crea que por más que tú ayunes, tú vas a ver más la gloria de Dios. O Dios te va a amar más a ti porque tú le oras siete horas. Y a Él no va a amar menos porque ora un minuto, diez minutos. No. Yo simplemente te amo porque Él es amor. Eso no tiene que ver nada con el amor de Dios. O sea, lo que tú hagas no va a poder a mí. Es tu fe. Porque la palabra está establecida que es por la fe. La fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, no en cualquier cosa. En Cristo Jesús, guarde a la redundancia, esa es la que te va a llevar a vivir una vida santa. Por lo tanto, no son las buenas obras. Escucha atentamente este texto que te va a revelar a ti. ¿Cómo por la fe nosotros alcanzamos a cumplir la vida santa? Escucha en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18 y versículo 17. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. ¿Se quiere buscar? ¿O a buscarlo a la que te dé? Gracias a Dios. Dice la palabra, por tanto, nosotros todos, dice que todos, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformadores de gloria y gloria en la misma imagen, como por el Espíritu y el Señor. ¿Viste cómo es que nosotros? No es que tú miriste al Señor y ya eres santo. La santidad es un proceso. Y hasta que no venga lo perfecto, nosotros no vamos a ser completamente perfectos. Pero sí vamos a ser santos. Escuchaste la palabra, eso es diferente. Yo no voy a ser perfecto, pero sí voy a ser santo. Porque yo no me hago santo, sino que Él me hace santo. Por medio de la fe que yo tengo en Cristo Jesús. Mientras más yo vivo a Cristo, a cara descubierta, lo que quiere decir es que cuando yo lo miro, es el texto, a cara descubierta, desnudo estoy ante ti, oh Jesús, me voy a transformar de Dios en Cristo. Mientras más tiempo, lo que te quiere decir esto es que mientras más tiempo tú pasas con Jesús, más te vas a aparecer a Él. Que hermoso lo que puede arrojar este texto a nuestras vidas. Dice que somos transformados de gloria y de gloria. Y no dice alguno, por tanto, nosotros todos, mirando, mirando. A veces nos esforzamos demasiado tratando en nuestra naturaleza agradar a Dios, pero es imposible. En mi naturaleza, yo esforzando para ser acepto ante su presencia, es imposible. Porque yo no tengo recursos. Entonces, ¿cuál es solo requisito? Solo tenemos que mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Solo tenemos que mirar a Jesús. Cuando yo lo miro a cara de estudiante, lo que quiere decir es que el Señor, mira mi espalda, mira como soy, diariamente, diariamente. Y vas a ver que de mes a mes, de año a año, tú no vas a ser la misma persona. Tú vas a ser transmutado, tú vas a ser transformado, tú vas a ser cambiado. Es porque la intención de Dios, al final de todo su plan, es transformar nuestro cuerpo. Pero eso va a ser en un momento profético. Pero, mientras tanto, entre tanto, yo no pueda transformar el cuerpo, voy a estar transformando mi alma, mi espíritu, mi mente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Voy a cerrar porque entiendo que el Espíritu Santo ha hablado a nuestras vidas. y esta es la palabra que Dios quiere para nosotros, que nosotros reflexionemos para que entonces naturalmente puedan hacer ese compromiso, esa pasión y esa entrega. por lo tanto, les exhorto a que leamos, y no solamente leamos, sino que imitemos a la Iglesia de Villaverde. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios. Señor, gracias. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque tú has hablado a nuestros vidas, Porque quieres afirmarte. Gracias a Dios. Porque tú se busca venir a esta semana. Porque tu redención se acerca, Señor Amado. Y tú estás trabajando con tu pueblo. Yo te pido, Señor, que esta semilla, esta semilla que se ha sembrado hoy de alguna forma pueda generar y pueda dar buen público, Señor Amado. Ayúdanos a ser santos en tu presencia, así como tú eres santo. yo te pido, Señor Amado, que tú me enseñes, Señor Amado, a la luz de la Palabra, Señor, amarnos como familia, como cuerpo que somos, Señor Amado. y que las personas, Señor, afuera puedan ver el reflejo de Cristo en nosotros, Señor Amado. Y de esa forma, Señor, desear estar aquí adorando y lo explicando en tu nombre. Gracias, Señor, te pido por la paz, por la paz, Señor Amado. Te pido por la paz, Señor Amado, de Dios, por la paz de aquellos desafortunados, Señor Amado, en estos momentos, te pido por la paz, Señor Amado. En el nombre de Jesús, estamos en tu cuerpo. Gracias, Señor. Está aquí esta parte. Muchas gracias por la atención y nuestra paz, la atención. Gloria a Jesús. Gracias, Señor Amado. Gloria a Jesús. Una palabra, Gloria a Jesús, para reflexionar. Alabados en el nombre del Señor, el labio de nuestro hermano Bendice Delicia, alabados en el nombre del Señor, si alguno de los que estamos aquí presentes necesita así la oración, Gloria a Jesús, esté así pasando adelante, ¿verdad? No queremos pasar por alto. Amén, aleluya, este momento de amén, Gloria a Jesús, donde puedan ser ministrados, alabados sea el nombre del Señor. Mencionamos así que el jueves estamos aquí en la casa del Señor, en nuestro estudio bíblico, amén, y el viernes tenemos culto pro bono en Mariana de Nahuabo, solicitamos así el tinte de solería de realizando, ¿verdad? El debido cheque, Gloria a Jesús, para ser enviado a este culto pro bono misionero, alabándose al nombre del Señor, y el domingo estamos aquí en la casa del Señor, nuestro culto regular de diez a diez y media oración, y a la diez y media comenzamos en nuestro culto de alabanza y adoración a nuestro Dios, Gloria a Jesús, aleluya, ¿verdad? y la palabra que ya Dios tiene separada para nosotros, que Dios bendiga a nuestro hermano Melis y se ve que tenga la iglesia, aleluya, tremendo ver el refrigerio, Gloria a Jesús, de la palabra en esta hermosa noche del Señor, el impito así a estar puestos en pie, aleluya, no nos olvidemos de seguir orando, Gloria a Jesús, vamos a proclamar que esté en esta noche, Gloria a Jesús, a las doce de la medianoche, todo el que pueda verla, acompañarme en oración, vamos a unirnos, vive el nombre del Señor, tenemos muchos hermanos que están quebrantados de salud, Gloria a Jesús, aleluya, vamos a unirnos también, ¿verdad? por las páamas, alabado Dios, aleluya, esto es colectivo, juntos, amén, todo el que pueda, su reloj marca doce de la medianoche, si usted no puede irse de rodilla, Gloria a Jesús, ahí mismo en su cama, en el sillón, Gloria a Jesús, aleluya, pero podemos, no hay un tiempo determinado, si Dios le da, Gloria a Jesús, diez, quince, veinte, media hora, una hora, más de eso, Gloria a Jesús, ágalo, alabado sea el nombre del Señor, pero vamos a orar, y el domingo, aleluya, no es ayuno congregacional, pero te invito a que llegues a la casa de Dios, presente el ayuno desde tu casa, y llegues a la casa de Dios en ayuno, Gloria a Jesús, aleluya, para que Dios siga rompiendo cadena, Gloria a Jesús, Padre bueno y Padre celestial, en esta hora te damos gracias y te damos la gloria, gracias por tu eterno amor y tu misericordia, gracias por las vidas, Padre, aleluya, que están, aleluya, ahí escuchando, Padre, y escucharon de tu palabra, Dios del cielo, gracias por mis hermanos, Dios amado, gracias por los que no pudieron pedir, mi Dios, porque sabemos que también tú tienes cuidado de ellos, también te damos gracias por nuestros hermanos, Señor, aleluya, y te pedimos la sanidad para todos aquellos que están quebrantados de salud, Dios del cielo, fuerza nueva, Padre, para tu pueblo, fortaleceros, Padre, en ti, mi Dios amado, aleluya, y danos experiencias maravillosas, Padre, aleluya, en tu presencia, Dios del cielo, levántanos, Padre, a interceder, aleluya, mi Dios amado, llévate todo desánimo, toda preocupación, Dios amado, todo lo que no es tuyo, llévatelo, Dios amado, pero danos la paz, Señor amado, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llévanos con bien y cúbrenos en el camino, todos te lo ponemos en tus manos, sabiendo, Padre, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén.